Esta noche está con nosotros Juan Pablo Llano. ¡Bienvenido, hermano! Juanpa, compadre. ¿Cómo a todos? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ignacio Elizondo de Dueños de Paraíso. ¿Cómo no? ¿Cómo les va? Elizondo para aquí, Elizondo para ahí. Te decían de todo ahí. Es que yo me... Karim, yo no quiero hermano. Mira, no queremos que nos amenacen aquí. De hecho, queremos hablar un poquito de Premios Tu Mundo. Porque estás, pues, obviamente nominado a dos categorías bien importantes. ¡Tómala! I'm sexy and I know it. Nada más y nada menos. Y el malo más bueno. ¿Por qué será? Bueno, pues, qué honor que me hayan nominado en dos categorías. Y lo importante es que vamos a poder compartir con nuestros fans y que van a estar ahí y poder retribuir como todo ese... Claro, cuando camines por la alfombra azul, la gente te va a gritar y todo. Eso es lo mejor de todo. Pero bueno, ya saben, acuérdense y voten. Exacto. También tienen que votar por titulares y más. Por supuesto. Vamos a hacer campaña. Es más, vamos a invitar a toda la gente que vaya a votar a Premios Tu Mundo. Y ahí les va una invitación de sus actores favoritos. Adelante. El Mundo premia lo mejor. Porque lo premias tú. No es una competencia. Sino una celebración de talento. Siempre y cuando gane yo. Una alfombra azul. Serio. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo. Celebrando lo mejor de la cultura pop latina. Jueves 20 de agosto. Por Telemundo. Entonces se le ocurrió que la alfombra tenía que ser azul. No. ¿Tú te imaginas si el personaje de Lizondo se juntara con el tijera? Ah, ¿qué podría pasar? Acaban con todos, brother. Nos acabamos. De todo, de todo. Pero bueno, recuerden que pueden votar por titulares y más en, obviamente, la página de Premios Tu Mundo como el momento deportivo favorito. ¡Toma! Sí, tú eres más. Sí, tú eres más. Y también, por favor, invita. Invita a que voten. Bueno, ya saben. Tienen que votar por mí por el malo más bueno. Malo más bueno. ¿Cuál es el otro? Soy sexy en I9. Nuestro compañero Karim estará presentando un premio en Tu Mundo. Así que ahí en los Premios Tu Mundo sí que lo tienen que ver. No se lo pueden perder. Oye, por cierto, un gran éxito la novela Dueños del Paraíso. Felicidades. Eso fue un éxito rotundo. Todo va muy bien. Y quiero que nos hables un poquito de la experiencia, cómo fue participar en esa novela. Y segundo, dame algo que pasó bien gracioso, que quieras compartir con todos. Bueno, cosas que han pasado graciosas han sido muchas, pero la experiencia fue maravillosa porque fue un elenco que estuvo concentrado en sacar adelante este proyecto con esas características. Desde el mismo crew técnico, los directores y los actores. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho y creo que se ve en escena. No, había un gran elenco, Miguel Baroni, Kate del Castillo, Chema Torre. La verdad está espectacular. Y de muchas nacionalidades en la misma ciudad. I like that, man. Buenísimo. I like it, bro. Yeah. I like it, bro. Latinos multiculturales. Latinos unidos jamás serán vencidos. Donald Trump, ¿dónde estás? Quieto, quieto, quieto. Oye, compadre, ya me estaba calentando como en la UFC. I like it, bro. Ahora sí que eres un Prazer. I like,hil Law. Lo Mi Juve. ogromal ability para ser preservados. No, pero no, voy a investir en la UFC. En el me que, me poteca, por le instrumentosู้ de la UFC. Yo, soy unión cordo para el DM. No es un mangá, que estoy apropiado.